En el departamento de Itapúa se está realizando la segunda edición de la Gran Mingatón. Hoy, con un clima para nosotros, digamos, agradable para el trabajo en función, es muy importante iniciar esta convocatoria del Mingatón, segunda edición Itapúa, encabezado por varias instituciones, principalmente la Secretaría Departamental del Medio Ambiente, en su persona la ingeniera Tamara Villalba, con todos los demás representantes de la salud. Así también, hoy inicia con los diferentes municipios que están adheridos a este proyecto, en un proyecto de Mingatón, de concientización, de trabajo directo con los vecinos, con la población, teniendo en consideración la situación hoy vulnerable de salud a nivel central, capital, que se está expandiendo a nivel nacional. Encarnación Itapúa no deja de ser un foco importante de preocupación para las entidades sanitarias, es por eso que también nosotros como autoridades queremos dar el mensaje de respaldo, de apoyo a las comunas principalmente, por ende a los vecinos, respaldando con herramientas, con el respaldo institucional en logística, camiones, maquinarias pesadas, así también recursos humanos en este día. Pero el mensaje claro, a nivel institucional, a nivel gobierno departamental, y también las municipalidades que están adheridas, es el de que tengamos la capacidad, cada uno en su familia, cada uno en su entorno, de tener consideración, desde este día, mañana, domingo, tomarse un tiempito, tomarse ese tiempo en familia, de hacer lo que corresponde y hacer patria entre nosotros, de buscar nosotros mismos, asear, limpiar nuestros hogares, erradicar más que nada los criaderos del mosquito. Esa es la misión principal en este fin de semana. Tenemos pocos números, pero va creciendo. De eso justamente el doctor seguramente no va a hablar, el doctor de la jefe de la séptima región. Hoy no es preocupación, pero si hoy no preocupamos nosotros en adelantarnos, en buscar justamente la prevención, creemos nosotros que vamos a pasar un marzo, abril, de una manera cómoda a nivel sanitario, no teniendo problemas de salud en la familia, y más que nada, vuelvo a decir, todo empieza por casa. Nosotros como institución pública vamos a dar las herramientas, en ese caso también tenemos las medidas legislativas, la legislación, las leyes, decretos, ordenanzas, que el Ministerio Público también ya tiene a disposición. Los municipios van a aplicar también lo que corresponde. Con esto se busca realizar trabajos en conjunto con varias instituciones para luchar contra el mosquito transmisor del dengue y chikungunya.